Un día nuevo que amanece Un día nuevo que amanece Estoy seguro de quién soy Aunque hay muchos que aún no comprenden qué Para encontrar la solución La guerra no es ninguna opción Y pa' buscar la paz no sobra el corazón Y lo perdón, dale la mano y abre el corazón No será en vano, quiero volver a soñar Que sepas que he cambiado Hoy pido perdón desde mi alma Que hace tiempo quiere hallar la calma Que el tiempo no se devuelve Construyamos el mañana Paso a paso y hasta el cielo Volver a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Demostrarte que sí puedo Quisiera decir lo cierto Volver a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Demostrarte que sí puedo Quisiera decir lo cierto Trece años y un fusil se transformó en mi juguete Entre el sueño de algún día convertirme en presidente La promesa de una vida mejor para mi familia Creía que era correcto con mis manos hacer justicia Mientras fui poco a poco desplazándome yo mismo Defendiendo un ideal con balas Fui cayendo hacia el abismo Entendí que una posición se defiende con palabras Con trabajo y berraquera y no apuntando con un arma Volver a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Demostrarte que sí puedo Quisiera decir lo cierto Pido perdón Volver a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Quiero comenzar de cero Demostrarte que sí puedo Quisiera decir lo cierto Volver a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Demostrarte que sí puedo Quisiera decir lo cierto Volver a empezar de nuevo Volver a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Demostrarte que sí puedo Quisiera decir lo cierto